De los temas inéditos totalmente en vivo se titula Historia de Muchos, márcale con Pamacario De que se quiere se puede, eso queda comprobado Todo lo que yo ahora tengo, sudor que a mí me ha costado No me critiquen ni hable, los que no me han ayudado Las personas nunca cambian, siempre te andan criticando Están o arriba o abajo, ellos seguirán hablando Yo seguiré caminando, mientras los ande pisando Más sigo siendo el sencillo, al que siempre han criticado Mientras Dios me preste vida, yo seguiré trabajando Pa' ayudar a mi familia, que siempre han colaborado Desde plebés tenía sueños, que lograrlos no podía Ahora yo ya siento un hombre, ya he rebasado la línea Mis sueños se están cumpliendo, y seguimos para arriba En todo lo que yo hago, siempre ando acompañado Me cuido desde allá arriba, por donde quiera que yo ando Agradecido yo estoy, por todo lo que me ha dado Esta ha sido la historia, de muchos en esta vida No se me agüiten compadres, y aún seguimos con vida Un saludo a mis carnales, y a todita mi familia